ok como estamos bueno acabamos de recibir un super entrenamiento aquí en lo que es nuestra convención internacional aquí en el salvador en el hotel residencial estamos con nuestro gran amigo y como siempre Andy Zavala así que lo hemos llenado de una manera tan extraordinaria de esas enseñanzas de esa experiencia de lo que hemos estado hablando como realmente hacer funcionar a esta industria de lo que es network marketing red de mercadeo si todavía tú no sabes que es network marketing acércate a una persona que ya lo está haciendo y te va a enseñar como podes tú también ser parte de esta gran industria así que si miras hasta el fondo esto está lleno está repleto pero vamos véngase vamos a ir a ver que tanta gente ha llegado a este lugar vamos a hacer una toma de atrás se oyen unas personas allí tomando sus fotos ahora vamos a ir para allá vamos para atrás vamos a girar la camarita sigue y si sigue sigue hasta el fondo realmente está extraordinariamente cerca de unas 1200 personas o más que 1500 personas se han cadre bilogado a este lugar es algo extraordinario, así que no dudes en contactar a la persona que comparte este video contigo y te darás cuenta que Vida Divina está cambiando a miles de personas a nivel mundial así que con esas imágenes te lo dejo ahí, Dios les bendiga y un saludito hasta Houston, Texas porque sé que estamos trabajando fuerte, si tú quieres conocer más de Vida Divina, contacta me voy a contactar a medio de mi teléfono 832-235-0642 o también a través de Facebook Melquisedec Corpillo y con mucho gusto te voy a dar más información, así que con esas imágenes de estas vibras que se siente aquí extraordinario decimos hasta el próximo video